No te olvides, no te olvides, no te olvides. No te olvides, no te olvides, no te olvides. No te olvides, no te olvides. No te olvides, no te olvides. Un minuto queda. No te olvides, no te olvides. No te olvides, no te olvides. 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 Nuestro mensaje es Israel. Fernando, que se va a ir por favor. Fernando. 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 Gracias por ver el video.